Venga en detrimento, detrimento quiere decir que pierda crecimiento, que decrezca. Que en vez de ser mejor, sea peor, después de que escuchó a una persona orar largo. Y por eso creo yo que es pecado orar largo, y escúchenlo bien, orar largo, creo yo, es pecado. Voy a ponerles aquí algunas citas de la hermana White. Dice, cuando oráis, sed breves, ¿y qué más? Y directos, o sea, andarle rodeando, no, 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 directos. No prediquéis al Señor un sermón en vuestras largas oraciones. Dios no necesita sermones. Los que necesitamos sermones somos nosotros, Dios no. Cuando vamos a hablar en oración, no vamos a hablar con otro ser humano, vamos a hablar con Dios. Pedir el pan de vida como un niño hambriento pide pan a su Padre Eternal. Dios nos concederá toda bendición necesaria, si se la pedimos con sencillez y fe. Yo recuerdo cuando era chico, o más chico, bueno, siempre he sido, pero cuando estaba más joven. Ahí, esa es la forma correcta. Sucede que yo crecí en la iglesia, ustedes saben, soy hijo de pastor. Y cuando venían esos grupos de oración, y nos reuníamos los puros jóvenes muchachos a orar. Éramos tres o cuatro, los que fuera, terminábamos de orar, y levantábamos nuestra cabeza, y todavía estaban todos los hermanos orando, siempre éramos los primeros en términos. Y nos daba hasta vergüenza porque ya habíamos acabado y todos seguían orando. Eso es muy triste porque nuestras oraciones deben ser así como los niños. No tienes que pedir más, es rápido, al punto. Ustedes me han escuchado a mí cuando hago oración por la comida, han puesto atención. Dicen, el pastor tenía mucha hambre. No, no, no tengo mucha hambre, pues vas a orar por la comida, pero ¿qué más vas a orar? Si vas a orar por otra cosa, orá por otra cosa, pero si vas a orar por la bendición de la comida, pues, tienes que pedirle a Dios que bendiga los alimentos. No es un asunto largo. Miren, miren cómo lo expresa la hermana White. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 198. Todos, eso te incluye a ti y me incluye a mí. Todos, ¿nos incluye a todos o no? Todos, todos debieran considerar como un deber cristiano. ¿Qué cosa es? ¿Un qué? Un deber cristiano, hacer oraciones cortas. ¿Cómo dijo que debemos de orar? Entonces, cuando me escuchan a mí orar, yo estoy haciendo, estoy cumpliendo con un deber cristiano. Presentad al Señor exactamente lo que queréis, sin recorrer todo el mundo. Eso es bien importante, porque hacemos reuniones aquí a veces y las personas oran y recorren todo el planeta. Señor, te pedimos por los que están sufriendo en aquel terremoto. Este, han perdido sus casas. Ya sabe el Señor, pero te están perdiendo sus casas. Sí, Señor, algunos se están quedando huérfanos, se murió fulano y no se aprende. Si ya pediste por el terremoto, ya pediste por el terremoto. Por los que están sufriendo. Darle más vueltas y luego te vas. Y por otros allá, y otras situaciones allá. Y lo que está pasando en Rusia. Y lo que está pasando acá. Y las personas que están oyendo empiezan a desesperarse. Y vienen las reuniones de culto. Y es bien curioso que una persona se levantó y dijo. Hermanos, fíjense que esta semana tuve un accidente. Chocamos con un carro de color rojo. Y mi hijo se golpeó la rodilla y se pegó en la cabeza. Y yo me lastimé, me pegué en el hombro. Y me llevaron al hospital para ver ahí un momento. Y la persona se avienta ahí un rollo de cinco minutos hablando acerca de lo que le pasó. Y luego la persona que hace la oración, vuelve a repetir exactamente lo que la persona dijo. Señor, te pido por la hermana fulana que chocó con un carro rojo. Que su hijo se golpeó la rodilla y se pegó en la cabeza. Y ella se pegó en el hombro. Señor, y fue al hospital. Y vuelve a repetir todo lo que la hermana dijo. Dice la hermana White, ¿cuál es el propósito? Informarle a Dios de qué fue lo que pasó. Créeme que Dios sabe más detalles de los que nosotros sabemos. Y las personas que están en la iglesia tienen que escuchar. Primero a la hermana aventarse el testimonio de cinco o seis minutos. Y luego escuchar el que ora repetir el testimonio de la hermana. Hermana, un deber cristiano, hacer oraciones cortas. Presentar al Señor exactamente lo que queréis, sin recorrer todo el mundo. Ya le pediste, hermana, pedimos por la hermana, Señor, dale tranquilidad. O dale sanidad. O dale lo que necesita. Ya. Eso es lo que necesitas decir en la oración. En la oración privada, dice la hermana White, todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen. Es lo que les decía hace un momento. Y de ser tan explícitos como quieran. Pueden orar por todos sus parientes y amigos. La cámara secreta es el lugar donde se va a contar todas las dificultades, pruebas y tentaciones particulares. La reunión para adorar a Dios en conjunto no es el lugar donde se hayan de revelar las cosas privadas del corazón. No es ahí. Mira, el culto debe ser, ¿cómo? Corto. Cuando se lee un capítulo largo y se hace una oración corta, se torna fatigoso, se siente livio cuando termina. Dios queda deshonrado. ¿Cómo dijo que queda Dios? ¿Deshonrado? Cuando el culto se vuelve ario y fastidioso. Cuando carece tanto de interés que los hijos le tienen miedo. Dicen, ¡uh! Híjole, va a orar el hermano fulano. O la hermana fuzutana, imagínense. Y ya le tienen miedo. ¿Por qué? Porque esa persona se la pasa deshonrando a Dios con sus oraciones otras. Padres y madres, cuidado el momento dedicado al culto de familia, sea en extremo interesante, no hay razón alguna para que este no sea el momento más agradable del día, con un poco de preparación puedes hacerlo interesante, provechoso. Entonces, en blanco, la oración debe ser, ¿cómo? Corta y qué, y precisa, o sea, no necesita, si ya le pediste bendición por tu hijo, ya le pediste sanidad por una persona que está enferma, ya le pediste sanidad. O sea, no tienes que meterte en explicaciones de que está en el hospital sufriendo, que está llorando, no, 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 ya le dijiste. ¿Qué es lo que quieres? El que ora debe hacerlo con palabras sencillas, no necesita aventarse una poesía. Señor, tú nos has sido refugio, de generación en generación, tú eres Dios, antes que formase los montes. O sea, se orienta en todo el salmo, ya no lo sabemos, qué bueno por ti que te lo sabes. Pero no, o sea, no necesitas eso, eso no. Palabras sencillas, fervientes, eso sí, sincero, debe alabar a Dios por su bondad y pedirle su ayuda. Si las circunstancias lo permiten, dejad a los niños tomar parte de la lectura y en la oración. ¿Y cómo crees que va a orar el niño? Entonces, ¿han oído a los niños orar? Señor, bendice a mi papá, bendice a mi mamá. Así, así oran. Y ya. En Jesús, amén. Interesante, ¿no? Así dice, así dice la hermana White, que así deben ser las oraciones en público. Ok. Ahí está. Acuérdense lo que dijo la hermana White, Dios queda deshonrado cuando hacemos oraciones largas. Deshonrado. Ok. Primera cosa que tenemos que buscar cuando queremos que Dios conteste una oración. Si queremos que Dios haga un milagro, queremos que Dios intervenga en alguna situación muy complicada, muy difícil, que normalmente no lo haría, tenemos que encontrar, número uno, una razón por la que la oración debe ser contestada. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Ustedes creen que la ocasión en la que Ana se presentó delante del Señor ahí en el templo y estaba orando porque quería tener un hijo, es la primera vez que oró con el Señor? No, había hecho esa oración muchas veces, seguramente. Ahora, ¿por qué Dios escuchó específicamente esa oración y no escuchó las otras anteriores? Porque Ana presentó una razón por la que Dios debería escuchar su oración. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo? Mira, vamos a ver lo que dice ahí. Hizo voto. ¿Y qué fue lo que dijo? Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, yo, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a dedicar al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navajas sobre su cabeza. Ok, Dios necesitaba, fíjate, en ese momento había una crisis de sacerdocio. ¿Se acuerdan? Elí era muy pasalón con sus hijos y sus hijos eran una desgracia. O sea, el sacerdocio era una desgracia. Y sucede que el cana era no solamente levita, sino que era levita arónico. O sea, el cana podía ser, podía ser sacerdote. Podía ser el sustituto de Elí, pero él había elegido ser comerciante, lo que sea. Pero su hijo, en este caso, si Ana tenía un hijo, ese hijo podría ser sacerdote. Y eso lo entendió, por eso fue que Ana dejó a Samuel muy joven en el santuario, porque él era un sacerdote arónico. Entonces, lo que está haciendo Ana es, Señor, yo voy a hacer que mi hijo siga el sacerdocio así como tú lo estableciste y él va a ser un sacerdote. Te lo dedico, o sea, pero dámelo. Bueno, yo te lo voy a dedicar, te lo voy a dar, para que él pueda ser sacerdote. Entonces, ahí tienes una buena razón por la que Dios puede intervenir. O sea, le das una razón a Dios. Y de hecho, Dios necesitaba un sacerdote. Más adelante fue Samuel el que hizo el sacerdocio, ¿se acuerdan? Samuel tuvo las tres principales características del dirigente. No solamente fue juez, sino que también fue sacerdote y fue profeta. Las tres cosas. Así que tú le presentas a Dios una razón por la que Dios debe contestar tu oración. Está el caso de Dorcas. ¿Qué necesitaban, en este caso, las personas con respecto a Dorcas? ¿Necesitaban que la volviera a la vida? O sea, no era una cosa sencilla. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Se acuerdan cuando trajeron a Pedro? ¿Qué fue lo que trajeron? Le empezaron a enseñar todas las cosas que Dorcas hacía, que otras personas no hacían. Y la razón por la que Dorcas no se debía morir, Señor, esta no te la lleves. Y entonces, con esas razones, no quiere decir que porque tú le presentaste una razón al Señor, Dios te va a responder. No quiere decir. Pero es más probable que Dios te responda afirmativamente cuando tú le presentas razones válidas por las cuales él debe contestar tu oración. ¿Me están siguiendo hasta ahí? No estoy diciendo que porque le presentaste una buena razón, Dios te va a responder. Él tiene, él es, su voluntad es suprema. A lo mejor Dios tiene otras formas de alcanzar lo que tú estás recomendando. Pero si tú le presentas al Señor razones por las que la persona debe vivir. Señor, Dorcas, no hay nadie que haga lo que ella hace. Nadie tiene el interés que ella tiene por estas personas que están en este lugar. La atención a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a lo que se encuentra. Esa obra no la está haciendo nadie. Señor, no te la puedes llevar en este momento. Ella no ha preparado a alguien para que se pueda hacer esto. Razones por las cuales Dios tiene que actuar. Te vas a encontrar al profeta Elías, al profeta Eliseo, cuando hicieron oraciones para resucitar a sus respectivos muertos. En el caso de Elías, al hijo de la viuda de Zarepta, ¿se acuerdan? Señor, también te vas a llevar al hijo de esta mujer que tú elegiste para que me mantuviera en este momento. Nota cómo Elías presenta delante del Señor que su nombre, el nombre de Dios y el nombre del profeta y la obra que está haciendo la mujer están siendo mal pagadas, fíjate bien. Él presenta una razón por la que Dios no debe actuar de esa manera. ¿Se acuerdan ustedes de esa oración? Señor, ¿qué van a decir entre los pueblos? Acerca de tu nombre. Esas son buenas razones por las que tú puedes presentar delante de Dios para que Él responda a una oración. El caso de Eliseo. Señor, a esta mujer, tú le diste el hijo para honrar tu nombre de la manera en la que Él trabaja con tus profetas. Hay una razón. El caso de Nanías y Zafira es un caso bien característico, porque ellos tenían un terreno que no se vendía. ¿Se acuerdan? Terreno que no se vendía. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues se lo ofrecieron a Dios. Dijeron, pues, ese terreno no se vende. Pues, vamos a regalárselo a la iglesia. Y cuando se lo regalan a la iglesia, ¿qué pasó con el terreno? Y no nomás se vendió, sino que se vendió más de lo que valía. Y ellos quisieron quedarse con la intervención divina. Ese es el punto. Si tú vas a hacer un voto, pues, cúmplelo. Cúmplelo. Si vas a hacer una oración y vas a poner alguna razón por la que tú crees que Dios debe responder tu oración, y estás haciendo un voto, pues hay que cumplir. Porque aparentemente, en el caso de Nanías y Zafira, Dios respondió la oración por el voto que ellos estaban haciendo. Había una necesidad. Su iglesia necesitaba dinero, necesitaba una buena cantidad. Ellos ofrecieron el terreno. Pues Dios hizo el milagro, se vendió el terreno y se vendió por más de lo que valía. Pero entonces, en vez de venir ese dinero a la tesorería, a Nanías y Zafira, trajeron el precio que ellos consideraban que valía el terreno y se quedaron con el excedente. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó? Pues, simple y sencillamente el Señor los aniquiló para que quedara ese testamento de que no puedes engañar a Dios. Entonces, recuerden hermanos, no estamos hablando con un ser humano, estamos hablando con Dios. Pero entonces, si ustedes necesitan que Dios haga un milagro, encuentren razones por las cuales Dios debe hacer ese milagro para empezar. Y ya vimos algunos casos. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que hay una serie de condiciones para que Dios conteste las oraciones. O sea, no es que Dios te voy a contestar todo lo que tú pides, no. No. Hay una serie de condiciones. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que casi todos, o sea, tú y yo, no cumplimos con las condiciones. Y como no cumplimos con las condiciones, pues por eso es que Dios no responde. El otro día, alguien me decía, Pastor, ¿qué pasó? El Espíritu Santo se retiró y por eso es que ya no ocurren milagros como los que ocurrieron en la época apostólica. El Espíritu Santo se quedó y siguió trabajando y tiene el mismo poder y la razón verdadera por la que no ocurren milagros es porque los pastores y los dirigentes y los miembros de iglesia no vivimos a la altura de la luz que tenemos. En otras palabras, no cumplimos con las condiciones para que Dios conteste las oraciones. Es triste, pero es que sí es. El cristianismo es una careta ya, o sea, el cristianismo es una vida de hipocresía entre nosotros y por eso es que no tenemos poder. Primera condición para que Dios conteste las oraciones, pedir con fe. En Mateo 21, 21 al 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijierais, quítate, échate en el mar, seré hecho y todo lo que pedierais en oración creyendo lo recibiréis. Ellos estaban maravillados porque Jesús había maldecido la higuera y se había secado. Y le estaban preguntando eso a Jesús y Jesús dijo, miren, yo les digo que si ustedes no dudan y lo están pidiendo con fe, y claro, hay una buena razón por la cual esto debe ocurrir. No solamente eso, si ustedes le pueden decir a un monte que les está estorbando porque tienen que ir a predicar allí o alguna razón importante por la que ese monte estorba, le pueden pedir al monte que se mueve y se mueve. Interesante, ¿no? Y todo lo que pedierais en oración creyendo lo recibiréis. Pues primer, ya vimos, es encontrar alguna razón por la que Dios debe contestar tu oración, una muy buena razón y segundo, pedir con fe sin dudar. Ahora, ¿qué podemos dudar? Yo creo que podemos dudar, no que Dios escuchó la oración y no que Dios tenga el poder para hacerlo. Lo que podemos dudar es que realmente sea lo mejor eso que tú estás pidiendo, eso es lo que puedes dudar. Porque no quiere decir que porque tú lo pediste y lo pediste con fe se va a hacer, se va a hacer porque a lo mejor hay alguna manera mejor, a lo mejor no hay que mover el monte, a lo mejor te hacen un túnel o a lo mejor encuentran un helicóptero o alguna otra cosa y no necesitas mover el monte. Entonces, eso es lo que puedes dudar, no vas a dudar que Dios lo puede hacer porque Dios lo puede hacer. Lo que puedes dudar es, quién sabe si esa sea la forma, por eso le decimos Señor, que se haga tu voluntad. Pero nosotros necesitamos esto y entonces eso sí lo necesitamos. Y Dios va a encontrar la manera de responderte, tal vez no exactamente lo que tú pediste pero de alguna otra manera para responderte lo que estás solicitando. Otra cosa es tenemos que pedir bien, asegurarnos que lo que estamos pidiendo está bien pedido. ¿Por qué? Porque Santiago 4.3 dice que pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo como mal y realmente estamos pidiendo para algo que nosotros queremos no algo que necesitamos o algo que necesita la iglesia o algo que necesita su obra. Miren hermanos, estamos hablando de situaciones en las que yo quiero. Dios no es alguien que no es Santa Claus para darte regalos de Navidad. No es eso. Es cuando estamos pidiendo por asuntos que tienen que ver con su obra, con su causa, con necesidades de otras personas, con salvación de alguien. En esos casos si lo estamos pidiendo porque nosotros queremos gastar nuestros deleites, si tú dices Señor, yo quiero una motocicleta ¿por qué? Señor, quiero mucho dinero ¿y por qué quieres dinero? Señor, es que para darte dinero alguien va a decir Señor, quiero dinero para ayudar a la construcción de la iglesia de Richardson. ¿Están seguros que para eso lo quieren? Interesante, ¿no? Porque quién sabe si realmente están pidiendo para eso, realmente lo que quieren es el dinero para ustedes. Entonces, pedís y no recibís porque piden mal. Estamos pidiendo para gastar nuestros deleites. Otra cosa, es pedir a la voluntad de Dios. Vimos que cuando oramos no pedimos lo que nosotros queremos sino que se haga su voluntad, que sea la voluntad del Señor. ¿Estamos de acuerdo? La voluntad de Dios es suprema, es suprema. Otra cosa, este está en Marcos 11, 25, véanlo con sus propios ojos, vamos a Marcos capítulo 11. 11, versículo 25. Dice, y cuando estuvierais orando, perdonad. ¿O no lo han hallado? Estoy esperando que lo encuentren. Todavía escucho las hojitas moviéndose. Ok, dice el versículo 25, Marcos 11, 25. Y cuando estuvierais orando, perdonad. ¿Qué dice que tenemos que ser? Miren, lo voy a decir, por eso a veces no me quieren porque digo, se me ocurren cosas y las digo y luego la gente dice, lo digo por mí. Pero hay muchos de ustedes que tienen ese problema. Y el problema es que tienen muchas cosas contra miembros de aquí de la iglesia. Aquí hay miembros de la iglesia que tienen cosas contra otros miembros y no es de ahora, lo tienen de años. Ahí lo traen, ahí lo traen, ahí lo traen. No, es que esa persona le hizo esto a este pastor en el pasado. No, que esta persona es un hipócrita o es un, o esta persona es así, es asa. Ok, y tú no. Tú no tienes ningún problema. Tú eres perfecto. acuérdense que dice la palabra del Señor, perdónanos así como nosotros. Bueno, así como ustedes se portan, ustedes están pidiéndole a Dios que Él sea así con ustedes. Interesante, le está diciendo, perdónanos así como nosotros perdonamos. Bueno, así la manera en la que tú perdonas y toleras a los miembros de iglesia y a los compañeros de causa o de peregrinaje, de esa misma manera es la que Dios te escucha y te dice, ok, así te voy a tratar. Y por eso nuestra iglesia no tiene poder. Si tuviéramos un espíritu perdonador, le podrías decir, mira Señor, tú sabes que esta persona me hizo esto y pasó esto, pero yo no tengo nada contra esa persona. Bueno, así Señor, perdóname a mí también porque yo también leo mucho. el mismo espíritu, el mismo espíritu. Señor, así como yo no tengo nada contra estas personas que les sé, les sé muchos trapitos al sol, se los conozco bien detallados, pero con esa persona yo no tengo ningún problema. Así espero que tú seas conmigo porque yo sé que yo hago muchas cosas muy mal. Entonces, tienes que tener un espíritu perdonado. O sea, las relaciones que tienes así afectan cuando vas así ¿ok? Ahora piensen por un momento hermanos en todos aquellos que les caen gordos, primero los de la iglesia y luego los de lejos. Bueno, esa manera de ser evita que Dios tenga la capacidad de dar, no que tenga la capacidad, evitan, le ponen problemas a Dios para darte bendiciones. siempre y siempre porque tú no cumples con las condiciones. Tienes un bloque ahí y ese bloqueo es tu misma forma de ser. Que no tienes un espíritu perdonador ni tolerante para con otro. Eres intolerante con otra persona en su manera de ser, en la manera en la que actúa, así va a ser Dios contigo intolerante también. Entonces hay que recordar, ¿por qué no tenemos poder? Porque no cumplimos con las condiciones, no le damos a Dios una buena razón por la que tiene que actuar, no le pedimos con fe, pedimos dudando y pedimos mal porque estamos pidiendo cosas que realmente no necesitamos y a lo mejor ni siquiera tenemos un espíritu perdonador para con la gente que está a nuestro alrededor. En Lucas 18.1 vamos a ver lo que dice Lucas 18.1 El señor contó la parábola de una mujer que era diríamos en mexicano cuchillito de palo. ¿Qué cosa es un cuchillito de palo? Un cuchillito de palo es que no corta pero le tienes que estar dando y dando y dando hasta que corta porque le diste le diste le diste le diste es el caso de una señora que necesitaba que el juez le hiciera un justicia y se le propuso también una parábola sobre que es necesario orar y siempre y no desmayar y se veía un juez en una ciudad el cual no temía a Dios ni respetaba a hombre pero había también en aquella ciudad una viuda en la cual venía él diciéndole hazme justicia de mi adversario pero él no quiso por algún tiempo pero después de esto dentro de sí aunque dice ni temo a Dios ni tengo respeto por hombre esta viuda me es molesta porque nada más está pide y pide y pide le voy a hacer justicia nada más para quitarme la encima entonces si un juez malo nada más porque le están insistiendo lo hace cuanto más que Dios es bueno le tenemos que insistir no porque ya le pediste una vez no, sigue le pidiendo ahora no quiere decir que porque le pides Dios te lo va a dar a veces también Dios dice no no yo tengo una experiencia personal de que yo estuve casi ocho años durante ocho años cada vez que yo me ponía a rodillas yo le pedía a Dios algo específico y finalmente Dios no me lo dio y yo creo que pues Dios me dijo que no así de sencillo y que nos vamos a enojar con Dios la voluntad de Dios es suprema ustedes van a encontrar a muchos los apóstoles pidiéndole al Señor cosas y el Señor les dijo no, es que no te lo voy a dar caso de Moisés cuánto le pidió que lo dejara entrar en la tierra prometida y cuánto le pidió Pablo que le quitara ese aguijón en su carne y el Señor le dijo ya básate mi gracia que te baste que yo tengo gracia para contigo o sea esto no te lo voy a responder porque yo necesito que tengas esa debilidad para que mi poder sea grande en ti y a veces Dios te dice que no pero si es importante ser perseverante y pedir y pedir y pedir y pedir y seguir hasta que de alguna manera Dios responda otra cosa en la que fallamos miserablemente es que no guardamos los mandamientos vamos a 1 Juan 3.22 uno dice no pastor pues nosotros estamos perdidos nunca nos van a responder nuestras oraciones por eso les digo cuando Dios te responde en una oración debemos estar bien agradecidos porque la verdad es que no cumplimos con las condiciones y aún así Dios nos responde aunque no debiera muchas de las veces en 1 Juan capítulo 3 versículo 22 dice y cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de él porque guardamos ¿qué cosa? sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él bueno ahí le podemos hacer un voto señor yo sé que yo estoy fallando yo estoy pecando aquí pero por favor yo necesito que tú me des esto y te prometo o voy a hacer lo posible por yo perdonar a otra persona dale algo al señor presele algo interesante no quiere decir que Dios lo va a hacer porque si tú no estás cumpliendo con el mandamiento pues para empezar él no tiene por qué pero puede ser interesante guardar los mandamientos ¿cuáles son los impedimentos para que Dios conteste? pues primeramente ya vimos que es pedir egoístamente pedimos porque pedimos mal para gastar nuestros deleites cuando estamos pidiendo gracias algo que realmente no necesitamos pues no es Dios el que responde también el diablo responde no crean que esto me lo dio Dios y yo no estoy muy seguro que haya sido Dios yo creo que es el diablo el que te dio eso y eso muchas de esas cosas que recibimos que pareciera ser bendiciones de Dios son bendiciones del diablo ok para entramparnos para agarrarnos etc santé 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 6 porque tenemos dudas las dudas sin dudar nada si tenemos dudas en mateo 6 14 el 15 pues no tenemos un espíritu perdonador señor perdónanos así como nosotros perdonamos no perdonamos entonces el señor no te va a escuchar si quieren vamos allá a mateo 6 porque ahorita lo vamos a leer en un momento más dice mateo 6 14 al 15 porque si perdonareis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestro sufrens ok entonces hermanos somos muy pecadores eres muy pecador pues nosotros también debes ser bien perdonado si le debes muchas a Dios pues entonces perdónale a todos los que te deben a ti también hay que ser bien tolerante bien tolerantes con los efectos con los efectos de los demás porque tú tienes muchos efectos entonces entre más estés consciente de tus efectos más gracia necesitas de parte de Dios entonces da de gracia recibiste que dice la Biblia da de gracias quedar de igual otra cosa el pecado abrigado en el corazón hay algo que no quieres soltar y lo tienes ahí es como Acán y lo que atraes es maldición ahí está el candado que tienes que soltar mira vamos a Salmo 66 18 dice David o dice el salmista si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me oyera pues cuando es que Dios no te oye no es que no escuchó la oración si te escuchó pero no te hace caso porque has tienes un pecado abrigado en el corazón y ese pecado no lo quieres soltar lo tienes allí bueno ahí está la razón por la que Dios no te escucha o Dios no responde a tus oraciones y yo creo que esa es la razón número uno por la que hoy en día no vemos tantos milagros en la iglesia porque tenemos ese problema tenemos esa dificultad tenemos ese impedimento Proverbios 28.9 dice más o menos lo mismo mira vamos a Proverbios 28.9 Dice el que aparta su oído para no escuchar el mandamiento o para no escuchar la ley su oración no solamente Dios no la escucha sino que su oración es como dice la Biblia es abominable es abominable o sea una persona que tiene un pecado conocido y no lo quiere soltar lo tiene ahí lo tiene ahí y como quiera se atreve a orar como que se atreve a orar como que ya Dios le dice yo ya te he estado pidiendo te he estado diciendo a través del Espíritu Santo que esto lo tienes que abandonar pero tú le sigue le sigue le sigue le sigues la oración ya se comienza a ser abominable porque inmediatamente lo que hace el Señor cuando cuando tú estás orando el Señor te recuerda lo que tienes que dejar sabes que cuando tú tienes oídos y estás orando y le estás pidiendo Dios algo Él te recuerda algo que tú tienes que dejar te lo recuerda es como si el Espíritu Santo te estuviera diciendo bueno Dios está dispuesto a darte esto pero esto lo tienes que dejar y como no queremos entonces no pasa nada y luego se lo vuelves a pedir y te vuelve a recordar y se lo vuelves a pedir y te vuelve a recordar y sabes que llega un momento en el que el Señor dice pues pues ya no me estés pidiendo eso ya sabes lo que tienes que hacer ya sabes lo que cuesta interesante ¿no? entonces Dios promete contestar las oraciones de acuerdo a su voluntad vamos a ver algunos vamos a Salmo 3.4 ya que estamos ahí cerca de Proverbios vamos a Salmos Salmo capítulo 3 versículo 4 dice con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde el monte de su santidad ¿lo encontraron? Salmo 3.4 ahí mismo vamos a Salmo 40 Salmo 40 o Salmos 40 versículo 1 1 y 2 y ese está bonito dice resignadamente esperé a Jehová Él se inclinó a mí y escuchó y escuchó mi clamor me hizo sacar de un lago de miseria del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos entonces Dios nos escucha y en Mateo 7 vamos a Mateo 7 versículos del 7 versículos del 7 al 12 el Señor habló extensamente acerca de la manera en la que Él te responde la oración dice Mateo 7 pedid y se os dará buscad y que más heréis llamad y se os abrirá porque cualquiera que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá que hombre hay de vosotros a quien si el hijo pidiera pan le dará una piedra y si le pidiera un pez le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden así que si todas estas cosas quisierais que los hombres hicieran con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esta es la ley de los profetas entonces hermanos hay un dicho latino que dice que al que no habla ni Dios lo oye bueno no quiere realmente que Dios no te escuche pero si es necesario que hagas verbal que es lo que estás necesitando porque de esta manera recuerden que hay un conflicto un conflicto entre el bien y el mal los ángeles del cielo y las intervenciones de Dios tienen que ser de alguna vez justificadas de alguna manera justificadas cuando la persona lo está pidiendo lo está pidiendo lo está pidiendo es como el Señor escucha la oración de su pueblo están todos pidiendo lo mismo pidiendo lo mismo eso es interesante ok otra cosa cuando hacemos la oración intercesora unos por otros es más probable que Dios escuche porque lo está pidiendo alguien para ti no lo estás pidiendo tú mismo sino alguien más lo está pidiendo para ti y cuando lo pide otro y otro y otro y lo están pidiendo todos y están dando razones pues es ahí donde Dios puede escuchar porque hay poder en la oración poder y en la oración intercesora entonces pídele a alguien que ore por ti pídele a otros que oren por ti este a veces uno mismo no es suficiente se necesitan varios se acuerdan porque el Señor sacó a Pedro de la prisión dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él y me dirán tenían fe o no tenían fe no sé pero lo estaban haciendo tan así que cuando salió Pedro no creyeron que estaba ahí no sé cuánta fe tenían pero pero la oración la iglesia hacía oración sin cesar por él entonces esa oración de la iglesia tiene poder ¿cómo debe ser una oración? a ver cuéntenme el tiempo están listos a ver saquen un cronómetro me dicen en sus marcas listos fuera hermana alma usted me dice listo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo aquí también en la tierra el pan nuestro de cada día señor danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos aquellos que no la deben no nos metas en tentación líbranos del mal porque tuyo es el reino es el poder y la gloria por todos los siglos amén 26 segundos ok eso es una oración pública ¿de cuántas son las oraciones aquí en Richardson? agarren la onda por favor o quieren que cuando escucho yo ya estás hasta como dice la hermana White te pierdes ya estás tú pensando en la inmortalidad del cangrejo y pecas por culpa de esa persona que está orando largamente porque él está pensando y está buscándole y queda y todos los demás ya estamos y andas en otra cosa y te hace pecar porque y viene a ser en detrimento de tu vida espiritual porque esa persona está orando largo 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 ok Jesús dijo miren ustedes van a orar así y te dijo como orar ahora cada cuánto Efesios 6 18 dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos nota en tu oración privada así pídele por todo mundo y hace eso porque de esa manera tú puedes decir señor espero que otros también estén orando por mí es muy diferente cuando yo pido por el hermano Pedrito o cuando pido por el hermano Ángel o por el hermano Cámara es diferente aquellos mismos pidan por sí mismos que alguien más pida por ellos y es muy diferente cuando ustedes piden por mí a cuando yo pido por mí mismo ese es el punto orando unos por unos por otros y cuando tú haces eso de alguna manera Dios ve esta persona le interesa la vida de la otra persona y de alguna manera él también se va a interesar por ti porque tú te interesas por otros así de la manera como tú eres por otros así Dios va a ser contigo Testimonios Saletos tomo 4 la oración es el ejercicio más santo del alma estamos de acuerdo debe ser como sincera que más humilde y que más y ferviente los deseos de un corazón renovado exhalados en la presencia de un Dios santo cuando el suplicante sienta que está en la presencia divina se olvidará de sí mismo no tendrá deseos de ostentar talento humano no tratará de agradar el oído de los hombres sino de obtener la bendición que el alma de él santo 5 16 y con eso terminamos por lo tanto confesados vuestras faltas unos a otros orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede que a ver hermano tú necesitas ser sanado necesitas ser sanado que dice ese versículo que tienes que hacer para ser sanado lealo bien que dice que tienes que hacer para ser sanado ok confesar tus pecados y que más y orar por otros exacto orar por otros ahí léelo o estoy equivocado léelo confesados vuestras faltas orar unos por otros para que para ser sanados interesante oh es que yo necesito orar por mi salud oren por mi salud bueno tú ora por otros también interesante no la oración eficaz del justo puede mucho amén vamos a ponernos de pie vamos a orar y ahora si estoy en camisa de once varas difícil de escapar bueno vamos a vamos a orar de rodillas vamos a orar nuestro Dios y nuestro Padre celestial te pedimos perdón por el uso inadecuado de este gran instrumento que es la oración enséñanos Señor a orar adecuadamente bendice a cada una de las personas aquí presentes y a los que nos van a seguir por internet ayúdanos a utilizar este instrumento de la mejor manera bendice a cada una de las personas aquí presentes y nos ponemos en tus manos al iniciar este día santo en el nombre de Cristo Jesús amén